Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, puedes estar seguro de que ese niño se va a caer. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, huela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca te hubieras dicho nada. Se conoce como efecto pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.